Aspen 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 Siento mucho frío como en Aspen Ando por la nieve Ando por la nieve en el chihuacan Aspen 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 Siento mucho frío como en Aspen Ando por la nieve en el chihuacan Ando como en Aspen en un jet ski Mucho mucho moque estamos lazy Rapper me dura menos que un veinti Con el chiqui coquina espagueti Fumando un cable me siento blocao Ganando plata mientras ando cortao Yo paranoia miro pa' un costado Yo estoy flexi neurótico blao Ando de nave buscando el after de to' los raperos Yo soy el ma' pa' te rompí Al escenario me siento deshacil con todo Te llevo y me siento en la... Aspen Me compré la piradora de cosas compré Remercé que quebraste Te vamos a pinchar el traste Te regalaste Aspen No te salen y por eso te copiaste Viste Lola y no surfeaste Te vamos a pinchar el traste Te regalaste Me he atrapado fumando desfilis Tengo la u otra tapa en los tines Cococini Se apague la tinta mili pili Tengo la Cali pero quiero Lili Tengo quinientos pero no es de mili Pero no es de mili Me voy pa'l casino Me tomo unos ribos Donde está mi primo El tiene un anillo Vale medio kilo Ando con el dino Dinero en el piso Ando con el dino Aspen Me compré la piradora de cosas compré Remercé que quebraste Te vamos a pinchar el traste Te regalaste Aspen No te sales y por eso te copiaste Viste Lola y no surfeaste Te vamos a pinchar el traste Te regalaste Aspen 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 Siento mucho frío como en Aspen Ando por la nieve ¡Buen Chihuahua! FAKE RAPPER FAKE RAPPER RAPPER Tu es tu RAPPER Tu es tu RAPPER No me dan de comer No me lleno a la panza Tampoco la heladera Tu es tu RAPPER Tu es tu RAPPER No me dan de comer Tu es tu RAPPER No me dan de fumar Tu es tu RAPPER No me quieren ni ver Pero tarde o temprano iba a pasar Vamos a estar en tu liga Más arriba, arriba De lo que iba a llegar Farta Ni ganas de ganarte Pero algún día a día Esto iba a pasar Las ganas te van a matar Cogete a mi guacha Cogete a quien quieras Que si son reputadas Estos son problemas De mi no se olvidan Ni tomando buena Yo ya no tomo las buenas Ahora cocino las buenas Pa' venderla como crema Guarda que el olla te quema Como droga te descarto Como una puta te parto Rapper tan adentro del cuarto Las paredes van cerrando Sienten que se están ahogando Ves y a mi no están papeando Papi vos sabes lo que ando Tengo a tu puta bailando Y yo ya pensando en chuparlo Mami te juro que me está cansando La locura se me hizo un bambo Y los rappers piensan que me sigo drogando Que plaza Ya no me duro una por amor propio Que mi mamá llore y me hizo tenerme a odiar ¿Ese vado aquí un Ferrari? Yo se lo pienso en su mani Metirme todo de carcani Metirme todo de cercani Puchi ruchi pa los fani Perro puchi no me lares Perro puchi no me lares Perro puchi no me lares Los perro puchi era la gran Pero no va a entrar la cuadra Acá la cosa no se abre Mucha piña poca parla Mucha guagua moja el agua Del caballito a tapada Así la tengo de larga Mucha guagua moja el agua Hola me llaman los productores Dicen por fa que yo colabore No no Antes de donde estuvieron Papi siempre fuimos buenos Tengo cosas guardadas pa'l video Tengo cosas guardadas pa' tu niero Tengo cosas guardadas que ni creo Tengo cosas guardadas y no las quiero Tengo cosas guardadas pa' este dinero Tengo cosas guardadas pa' este dinero Todos estos rappers no son raperos Todos estos rappers no son raperos Pero ellos lo saben Todos estos rappers no me dan de comer Pero su puta me quiere papear Solo me quiere coger La tengo que alimentar Si yo se quiere mover Quiero carne pa' agarrar Mami, vamos pa'l BK Y tanto sex pa' adelgazar La pongo a esa puta en fitness Todos los días, todos los fitness Quiere que con ro se brinde No me cabe esa gilada Nadie roce la rosada La casa blanca rosada Tiene la nariz manchada La puta está embalsamada Toda dura colocada Esa puta está pasada Yo estoy loco y no por nada Sobre base y de la blanca Rompe coxie pa' tu bacha Sobre base y de la blanca Rompe coxie, rompe coxie Todos estos rappers no me quieren ni ver Los rappers me quieren intimidar Saben ya, pa' lo que no soy un fake Y que no me voy a chicar Si son 20, si son 10 Solo me voy a parar Aunque mi combo no esté Igual me voy a parar Todo pa' tenerme de Estoy metido en el trap Esto pa' mi no es un game La plata va más allá Que jugar o no jugar Estoy puesto pa' trabajar Estoy ready pa' facturar Estaba ready tiempo atrás Que jugar o no jugar Nosotros comemos dinero Comemos mujer y comemos rico Música 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 808 básico Tu nubia se viene rápido Y todos los riflo automático Todos los rappers quedan pálidos 808 básico Tu nubia se viene rápido Y todos los riflo automático De estos rapes quedan válidos Fumo mucho, soy llamático Nací pa' ser problemático Tú vengas con cara de pánico No hayan los cuatro fantásticos Mi negro parece asiático Le gustan los malos hábitos Seguime fumando plástico Dame pasta que yo la pico Esos chetos no son niggas Su cadena es mentira Ellos no están en la liga A sus putas no las singan Y no quieren que me siga Le doy a ella y a la mía Para eso no tengo fatiga Sabes que si ella te m'activa Se van a morir 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 808 Básico, tu no me hace bien rápido Y te doy los riflos automáticos De estos rapes quedan pálidos 808 Básico, tu no me hace bien rápido Quítale los riflos automáticos De estos rapes quedan pálidos 808 Básico, adicto al dinero Rápido Me como un culo satánico Dedico en el raco galánico Voy a ser rico tengo el palpito Si no lo logro lo secuestro a tu Me estoy drogando desde el 2002 Y con mi equipo ready en el blue Tengo respeto en el hood Esos no compran tus views Están quebrados en el club Pagan las protas y se sienten las girls Ahora tomamos el control Tengo en el phone a tu hoe Estoy drogado por dos La meto a la pieza y hay Dios 808 Básico, tu no me hace bien rápido Pítale los riflos automáticos De estos rappers quedan pálidos 808 Básico, tu no me hace bien rápido Pítale los riflos automáticos De estos rappers quedan pálidos No me hace bien Ahora yo en beat Como antes yo voy en beat Me afino en un drama Cogiendo una feel Que dice que ama mi clip No se como se llama Me dice Justine Y no conoce a Justine Ni conoce mi cara No le gusta de aquí Si sigo así Nadie me habla Y no competí Se quieren medir Y no tienen nada Y me enloquecí Ahora me volví Decían que no están Se mueve así Estuvimos ahí Igual que nadie está Que digan que siguen O que no hayan nada No Slay En la calle de verano Dicen que ando manejando un port Slay Pues sin diga no me quiero ver Porque estoy siendo mejor Yeah All money ya no es mierda Ahora el solo me ha buscado Bro Soy el que lo quiero un millón Fue yo pues sin diga le gustó Porque soy un plug Yeah Esa jugua es una sneak Yo solo le di Yeah We No se que rima de acá Se sienten en TV Yeah We Riega un nigga Es verdad que se vive masita We Acasiste la lealtad Me la chupa tu feed Yeah I'm feeling like Johnson Me tomo un fresco de poison Sigo los que confuso Me piden fotos Antes se me hacía loco Ahora el amor en sus ojos Ay como es lo que me ha sido mal Ahora soy internacional La calle no miente Yo en billetes Cada caliente Hoy no veste La calle no miente Yo en billetes Cada caliente Hoy no veste No veste No veste Ahora no es feed Como antes yo había un feed Al fin amor Roma Cogiendo una veers Me dice que ama mi clip Ahora lo es envid Como antes yo había un feed Al fin amor Roma Cogiendo una veers Me dice que ama mi clip No se como se llama Me dice Agustín Y no conoce a Agustín Ni conoce mi cara, no me gusta de aquí Si sigo así, nadie me habla Y no competí, se quieren medir y no tienen nada Yo me enloquecí, ahora volví y decían que no estaban Se mueven así, estuvimos ahí cuando nadie estaba Que dían que sí, porque no hayan nada Ahora llevan beats, como chocan pills, ay I'm feeling more drama, cogiendo una bitch que ama mi click, ya No sé cómo se llama, la hice venir, no se olvida a mí, ya Ella conoce mi cara, rebosa de aquí, si yo quiero sí, ya Me pego mañana Esa jugua es una esnilla, solo le di, ya No sé qué ritmo de acá, sin ser en TV, ya Río con el negocio, en verdad, así vivo así, ya Acá si se adelantaban las chupas Ahora llevan beat, como antes ya me han beat I'm feeling more drama, cogiendo una bitch que dice que ama mi click No sé cómo se llama, me dice usted, ni lo conoce a usted Ni conoce mi cara, rebosa de aquí, si sigo así, nadie me habla Y no competí, se quieren medir y no tienen nada Yo me enloquecí, ahora me olvide si es que no está Se mueve así, estuvimos ahí cuando nadie está Que digan que sí, o que no hayan nada Que digan que sí, o que no hayan nada Quiero comprar una ruleta, cinco cancadas muñecas, si se atreven que se metan Que esta es más pura maqueta, que esta es más pura raqueta De rebelde doy la vuelta, por ser lana no es muñeca Ando de gira, gira la ruleta Estoy tomando líneas entre sus tetas, las otras líneas van para las letras Running, running, running on the beat Todos mis homies son el money team Like my weather, estoy adentro del ring Like my weather, soy de un magazine Puto hermoso, yo soy un huachín Ya lo dije, mi chonera es chill Ante los 20 voy a hacer un pin Ante los 30 quedo recipe Ya no me drogo, me drogué for real Voy al psiquiatra por mi medicina En mi cabeza ya pasé 3000 No soy un diablo, soy zanautil Ya no uso blimp Hasta tener un pate feliz Y esa puta se siente en Cardi B Y andan con Cardo el bigote, chaplen, plen No estoy retirado brother, estoy super activo Más que nunca tengo enfocado el objetivo No depender de nadie para caminar tranquilo Digo lo que digo porque me lo vivo No me pueden controlar La droga me pierde, pero me vuelvo a encontrar Si llegan a conocerme saben que soy de verdad Un tigre en la ciudad, no se puede camuflar Lo dejo hablar, parece que les gusta Estoy enfocado en batir la justa No tienen barrio ni talento pa' escribir una canción Mira si van a tener razón Mi equipo pura sangre sea de acción Sabemos quien la lleva y quien planea una traición Hablan tanto de oro porque ese es su futuro Brillar colgado del cuello de alguno Cada vez que suena el celu se suman más de 500 porque los estoy sacando a 6 Convertí en dinero el tiempo Soy la coca pa'l despierto Follow me, mi flow es otro wey Fuera de la ley desde los 16 Si no cantan lo que viven nigga para mí son fake Yo si tengo poder de tan solo saber Que a la mayoría en mi Jordan Fly se les podría caer Y si yo canto lo que vivo ayudaría a encerrarme Debe pensarlo cuando el negocio empezó a gustarme El límite no es el cielo y llegar alto maniga no va a asustarme Mucho menos el infierno si esto hay que estaquear De fumarme a quemar neuronas solo borro los recuerdos Por si me interrogan demostrarles de que no me acuerdo Después vuelvo lo resuelvo por si en pegarme la cuelgo Les recuerdo en su pulmón esta mi sueldo Enina sin saber No se ve que en nasdihing nombre del cop chime No se ve que en nasdihing nombre del cop chime Ya no se cuantiverda meterme más Tengo el plug baby que los que querer Muchos drama pa' que en ton del gratis No se ve que en nasdihing nombre del cop chime Y no se cuantas mierdas me toman Tengo el club, baby, que lo que queres Muchas drogas, porque no está en el barato Dice que ella se olvidó, que no le costó Toma pastillas a dos, se la ayudó Pasé en el cooper por su casa, pero no me vio Y aunque la dame, yo sé que mintió Toda esa mierda que dijiste, ya me la sé Esa mentira que a un mi madre la cree Ayer a los tres, casi te llamé Y ahora no te veo porque No se vea que no hay sombra en el cooper Y no se cuantas mierdas me toman Tengo el club, baby, que lo que queres Muchas drogas, porque no está en el barato No se vea que no hay sombra en el cooper Y no se cuantas mierdas me toman Tengo el club, baby, que lo que queres Muchas drogas, porque no está en el barato El oro es el sol, la bebida y la distancia en general Llama médico, sustancia médica Americanos en el suelo A pedido de cuando me quema el celu El amor, te llama pero empieza hasta los gritos Si estoy drogado estoy ajeno para todo Si no te gusta como soy, let it go Tengo la mesa siempre llena de licor Y casamos fuera, prendo hasta en la cocina Mientras mi remera, ella en culo me cocina Algo de tu miedo sé que suena a mi metida Todas esas reinos y mi vista está perdida Mira no, tan drogado siempre en busca de mi yo Mira no, tan drogado siempre en busca de mi yo Tira dos en la forma haciéndolo Mira no, tan drogado siempre en busca de mi yo Tira dos en la forma haciéndolo No se ve que no hay sombra en el coca Ya no se cuanta mierda me tomé Tengo el plan baby que lo que queré Mucha droga pa' que no te alboraste Camelna No se ve que no hay sombra en el coca No se ve que no hay sombra en el coca A pichonante, lo vi te aguante Para atrás como Michael caminaste Anda pa' delante, iluminante Con plata o sin plata yo bajo desastre Un vigilante, yo te vi directo A muerte dos huevos fly ya que pegaste Se sube en buque fly ya que es un yate Le pego un rescate, me cojo a su reche Dice que aguante, ya está distante Nunca fue mi idea, lo de enamorarte No me hizo norte, todo a mi parte La saco del parque, le pito el parque Haceme un piter antes que me arte Me dio otro ataque, ella con taque Quiere que late, su coro no late No es mi problema, ni ternate I got it Ahora salgo en los canales Pa' que cante que me paguen Yo no creo que a mi me paren Ni aunque todos me disparen Yo tengo más de una llave Eso se sabe, se jodió el Benz Quiero el McLaren La puta me arrancó todos los lunares Suena todo el día en sus auriculares Ella no sabe conmigo que me sale No es por la droga, esto es nuevo lenguaje Tengo los pibes diciéndome dale Estoy sacando todos los videos fritales Y estos raperos suenan todos iguales Wow I got it Ahora salgo en los canales Si salgo al fuego, cambiale Odio que las putas me amen Pero no perdamos dale Yo tengo más de una llave Eso se sabe Manager anda a tu artista visuales Fija ganamos y no querían que gane Las putas me arrancó todos los lunares Le pegaron muy fuerte los cristales No es por la droga, esto es nuevo lenguaje Tengo los pibes diciéndome dale Estoy sacando todos los videos fritales Y estos raperos suenan todos iguales Pichonante Lo viste aguante Para atrás como Michael Caminante Anda pa' delante Iluminante Con plata sin plata yo bajo desastre Un vigilante Yo estoy directo Amor te dos huevos fly a que pegaste Se sube en buque fly a que es un yate Le pego un rescate Me coja su reche Dice que aguante Ya está distante Nunca fue mi ideal de enamorarte No me hizo norte Toda mi parte La saco del parque Le pita el parque Haceme un piterante que me arte Me da otro ataque Ella con taque Quiere que el laste Su coro no laste No es mi problema Andi tarnate Wow Ellos no son trap No Pero hablan de trap Y nombran el trap Y el trap donde esta El trap enojado Porque estan hablando mal Ellos no son trap Pero hey Que acá no moleste Que estamos haciendo trap Salimos a la calle El iRari de estreno Saco el dinero Y lo quemo Lo suyo para mi No es nuevo Tenemos a los rap Pero es miedo Están caminando casi ciegos Pendientes de si yo las veo Con la mano derecha al huevo Lo suyo es fácil Queremos lo hacemos Tengo cadena de oro Tengo roles de diamantes Eso no te saca los loros Tampoco te convierte en gancho Tu puta en el party Si la descuidaste Se agarra dos tipos Y en cinco en el after Le dimos Y nos hicimos un enchastre Puta te enteraste Tu gato esta vomitando pelo Puta yo no tengo celo Con vos mucho menos Tu gato sigue vomitando pelo Mira lo que grabo Mira lo miremo Viste que no era tan bueno Solo tenia plata Y ahora la tenemos Que tengo tu gato Raneando la puerta Si quieres meter a la gang Nosotros no cambiamos becas Decirle que no es personal Si quieres un perro lo compro Que lo saque a pasear Pero que acá no moleste Que estamos haciendo track Que tengo tu gato Raneando la puerta Si quieres meter a la gang Nosotros no cambiamos becas Decirle que no es personal Si quieres un perro lo compro Que lo saque a pasear Pero que acá no moleste Anciano en el deportivo Pensando en movimiento relativo Movimiento antioperativo La ley siempre la esquivo Porque tengo mis motivos De lo bueno no me privo Reverencia cuando rivo Ella quiere esa boca Y se lo voy a dar en vivo Dicen que se le moja Allá abajo con lo que escribo Original nativo Cocho no me fijo Al enemigo lo percibo Está caliente en la calle donde vivo Por eso tengo un piquete agresivo A tu artista nuevo Si lo cruzo lo derribo Estoy prendido a fuego Y eso puede ser nocivo Si se juntan los tigres Cuidado Explosivo Cuidado Tamo activo Cuidado Que tengo a tu beso Raneando la puerta Si quieres meter a la gang Nosotros no cambiamos becas Decirle que no es personal Si quieres un perro lo compro Que lo saque a pasear Pero que acá no moleste Que estamos haciendo drag Que tengo a tu beso Raneando la puerta Si quieres meter a la gang Nosotros no cambiamos becas Decirle que no es personal Si quieres un perro lo compro Que lo saque a pasear Pero que acá no moleste Que estamos haciendo drag No se ve que nadie se me recoger Que no se cuantas mierdas me tomé Tengo el plato baby, que lo que queres Mucha draga, pa' que no estén el barato No se ve que nadie se me recoger Que no se cuantas mierdas me tomé Tengo el plato baby, que lo que queres Mucha draga, pa' que no estén el barato Dice que ella se olvidó, que no le costó Toma pastillas de dos, se la ayudó Pasé en el cupo por su casa, pero no me vio Y aunque la dame, yo sé que mintió Toda esa mierda que dijiste, ya me la sé Esa mentira que vos misma te la creí Ayer a los tres, casi te llamé Y ahora no te veo, ¿por qué? No se ve que no hice uno en el cupé Yo no sé cuántas mierdas me tomé Tengo el plato, baby, con lo que querés Mucha droga, ¿por qué no está el barato? No se ve que no hay sombra en el cupé Yo no sé cuántas mierdas me tomé Tengo el plato, baby, con lo que querés Mucha droga, ¿por qué no está el barato? Mami, no te pongas a llorar De la calle a mí me quieres matar A mi lado, síguenos de verdad Digo, sabes que está todo mal Lo dejo claro, no vas a aclarar Se arrepienten todas de nuevo perdonadas A mi lado, síguenos de verdad Mami, no te buscamos, no me voy a encontrar Toda la cara para llamar La tienen registrada en Movistar Tengo ella llamada, va a investigar Ella se pide, te puedo contar Las cosas que hacemos Las que vivimos Las que hablamos Cuando nos rompemos Como el estimo Cuando nos rompemos ¿Dónde has buscado? ¿Dónde estás linda? ¿Dónde estás linda? No se ve Ya no se cuantas mierdas me tomé Tengo el plan, baby, que lo que quería Mucha droga, ¿por qué no está el barato? No se ve que no hay sombra en el cupén Ya no se cuantas mierdas me tomé Tengo el plan, baby, que lo que quería Mucha droga, ¿por qué no está el barato? Tengo lo que por ti Tengo el plan, baby, que lo que quería Ay, trolleyse en un equipo, en movimiento Tengo la gana, rata, tru看看 un equipo Ahora van a decir que no entiende porque hay equipo Pero esto entiende lo que quiere Tengo ese lugar en un equipo equivalent Mmm, got the trash en un equipo No pasa nada, sé que triplico Los haters estiando maderitos Uy, porque soy la contra de su equipo Y no lo digo yo, no lo adjudico Flyan Pantera y son gatitos, lo nombro y vomito Vuelvo pa' lo mío, voy a ganar o más Si quieren saber más, pregúntale a Toyal Está todo el día cabeceando Zidane En Vape ahora todos me quieren fichar Estoy cobrando unos pares de ca' ¿Vos te acordás que no había na'? Vuelve para atrás, weah Sonos las chicharras Sacamos otra tanda Que soy pura barra Me estoy cogiendo más putas que en Holanda Sacamos otra tanda Uy, juego con gitana La coca rosada Tussy en sus nalgas Cuesta la palabra Versace en su falda La cosa está cara Juego con gitana La coca rosada Fumando el sabor Que llevo ayer La gente no entiende No quiero entender Yo ya no sé Ni me interesa Solo quiero saber cuánto eso pesa Fumando el sabor Que llevo ayer La gente no entiende No quiero entender Yo ya no sé Ni me interesa Solo quiero saber cuánto eso pesa Fumando el sabor Te llevo ayer La gente no entiende No quiere entender La gente no entiende No quiere entender Ya no sé por qué Ya no sé por qué Fumando Ni me interesa Solo quiero saber cuánto eso pesa Solo quiero saber cuánto eso pesa Fumando el sabor Que llevo ayer La gente no entiende No quiere entender Yo ya no sé Ni me interesa Solo quiero saber cuánto eso pesa Fumando el sabor Que llevo ayer La gente no entiende No quiere entender La gente no entiende No quiere entender Ya no sé por qué Y no me digas que no Si yo sé que me olvidaste Que ya dejaste de lado La locura y pasión Que ahora estoy desesperado Por volver como un bocado De ese dulce bombón Esa jo me olvidó Me rompió el corazón Yo no sé nada de amor Dos pastillas de hoy Dice como que no El party terminó No me olvido de ese culo Que ahora tengo ojos Moviéndomelo En mi habitación Yo pensando en vos Nena por favor No me digas que Ya no sé cuánto lujo más querés Cuántas cosas te compré A cuántos lugares te llevé Y ahora qué Ando con tres Que me llamas pa' coger Siempre con alguien mis pies No me llames No me busques No me tires Ni pa' un sello Ni pa' sexo Ni pa' guine Estoy solo Nadie me exige Si me muero Es solo tiempo Y que se olvide Todavía Tengo el mambo De esa puta pastilla Que me pusiste en la bebida Supuestamente me quería Me dañaste y me dolía O eso es una porquería Y no me digas que no Si yo sé que me olvidaste Que ya dejaste de lado La locura y pasión Que ahora estoy desesperado Por volver como un bocado De ese dulce bombón Esa jo me olvidó Me rompió el corazón Yo no sé nada de amor Dos pastillas de hoy Dice como que no El party terminó Desde hace un tiempo Se olvidó de mí Y yo pensando En el día que la conocí Actitud de quiero Con aroma de party En su cartero Una petaca Y un blister de ribotril Ey, bicho Sé que te gusta el dinero Las pastillitas con alcohol Y de adquirir al telo Así que atende el forno Que todo eso ya lo tengo Te estoy amando Mientras nevado me prendo Por encima mío Vamos a hacer un lío Si no atendíamos Otra dos Para hacer un trío Tengo ho sin cariño Que me guardan la coca Dentro de su carpiño Bebe Tengo el mambo De esa puta pastilla Que me pusiste en la bebida Supuestamente me quería Me ganaste y me dolía Vos sos una porquería Estás ahí Ya Quisieron firmarme Quisieron firmarme No pudieron ni quieren copiarme La puerta cerrarme Que no se note Que a la vuelta siempre se hacen el nate Y el otro Y el otro lo te Me vio pa mi hija Va a comer chimpote Tengo tu puta hablando mal de pago No se lleno pero se conforma Me estoy comiendo cereales like oh Que no le estoy grabándome dos La nueva multinacional Todo lo que se hace está mal La que no te va a firmar A lo sumo te pone a josear Ya no es el ruido serio Y no tengo ese sale Y al otro no la ruido Yo no se como se mueve Quisieron firmarme No pudieron ni quieren copiarme La puerta cerrarme Y yo tengo una key que las abre Está más barata la bala que la sangre Ya no es opción Lo de pasar siempre Por suerte a mi nunca tuvo que pasarme Pero hoy en día mi familia es más grande Quisieron firmarme No pudieron ni quieren copiarme La puerta cerrarme Y yo tengo una key que las abre Está más barata la bala que la sangre Pero yo no es opción Lo de pasar siempre Por suerte a mi nunca tuvo que pasarme Pero hoy en día mi familia es más grande 1,23 la atajo el to puto en el power pesando y la maje pidiendo la llave la busca mi tag no invito a un savo la sube pa'l lugo la lleva pa'l baile yo no hablo del putas que no hablen de ustedes estan pa' criticarme entramos a la disco hicimos corre sangre con taque quebraste te fuiste del party porque te asustaste me regalo ustedes en el app to' escuchando mi disco el de negro y el daddy con seis papeles de carry no nos interesa lo fácil tu putas montaje no es en un ferrari tengo los lentes solares tambien no solares pa' ver que te cae el papi no te sale pa' que no te gane mandalo a matarme que estan por firmarme avisa le avisa te que tengo alta barra y no es chocolate tu novia la guarda pidiéndome un saque de taque 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 que ta que ta que ta que ta que ta que ta me prendo otro bate me agarro una taquera damelo asi que se note que nace que nadie me lo hace no escriben mis frases las tuyas no valen te la escribieron la visita pagaste la gente me odia por decir verdades la calle me ama para yo soy jade yo no quiero que a mi nadie me avale tengo mi nombre en mis padres y sin que lo pague a mi no hay quien me pare yo vengo de aquellos lugares donde en la calle to se bala que no hay quien te salve tiratelo hasta vuelto puto en el poder pidiendo la llave la busca en mi taller le invito un usado la sube pa'l lugar la llevo pa' los ailes tengo los lentes solares tambien no solares pa' ver que te cae el papi no te sale pa' que no te gane mandalo a matarme que estan por firmarme avisa le avisaste que tengo alta barra y no de chocolate tu novia la guarda se pideome un saqueta que esta 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 yo soy el mejor el neto puta tienen que entenderlo ya ey wah 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 ey conecta con argentina no me presente a tu mina sé que me ha fichado la jency y ya dice que no hay ya final mentira me paseo con mi bici es mágico esta la escribi a propósito yo soy lindo pero bruto e lógico voy a cogerme a la lalia y el posito Prueba esta galleta, jinetera Me enteramos feo, ahora todos somos guapos Me creo che vibra, invisto de Antonio Morato Bajo a las 9.5, un shoutout pa' mi flag No jodos contigo, tú eres demasiado sapo Ey, like a diding-ding-ding-ding Ey, puente, riding bitch L-A-C-H, mami, no me rama, estoy no me de Fugilán forever, bitch En el game Quiquilaste, enrolaste un bate, mami, desataste Vamos a hacer desastre y a matar la industria Que estos rappers de una perra se frustren Tu vivo no suena, manín, yo estuve presente, manín Me dio la cinta del VIP, se la regalé a una bitch Yo no estoy ni ahí, comiendo cuero, cuartaba el día Ella no es tuya, mucho menos mía Pero dice que está confundida, que conmigo se siente como crecía Que no te va a ver, que no te va a tirar Yo no le creo, todo eso es mentira Así que no le creas, mi pana me explica Te está engañando, esa tu fui compañía y no te quiero ver Llorando, 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 llorando otra vez No lo quiero ver, ni a ella, ni a él Uno era un pana, la otra a su novia y mi puta también Si eso no es trap, decime quién está haciendo el curry pa' mí Chamo una cosa Baby, baby Llevalo a tu hermanito cuando tocan esos quiles Cuando caigan pa'l metro te van a asustar los quiles Uh, ah, me la chupas tú Ya quieren que lo suba Que soy una cruz, ah, me cago en tu escu, ah Ella me lo mama y después se pone frontu, ah Estoy mareado que ya no siento my feeling Pero no dudo en fumar si me pasan otros feelings Me saludaba y ahora me tiras la mala, really ¿Qué haces el malo? ¿De qué estás hablando, Willy? Si yo voy por tu juguero con el forno y todo chile Ni mi negro se toca ya siendo Willy Tu papi a mí no me joda Tu guacha te dijo no te da bola Eso te pasa por dejarla sola Conozco a tu gang y no tienen pistola ¿De qué mierda me la va a correr ahora? Me tiro en mi cueva Estoy quebrando humo Estoy armando uno Estoy planeando y tú no Hey, yéndome a Neptuno Caigo en parapente, hey Dentro de tu mente y de repente te vacuno Rapper 0, teo 1 Porro en el ayuno Y cafés y desayuno A tu ganga no la juno ¿Y quiénes son? Requesón, del montón Yo soy yo, el vacilón El mejor y de los tres ¿Y cuál fue? ¿Dónde vieron el tostén? DGT Fiel más cegotes de dos Usan lentes y sostén Tú no sé, solo sé Que vos a mí me conoces Puta sé, lo que sé Solo por enloquecer Pico sin morir de sed Loco estuve a mi merced Deprimido y my bed Con Playstation super LED Tengo el Netflix HD Bien se ve Tres finitos con la watch hasta las tres Luego salta más de estrés No me llena la TV No me llena internet No me llena esta red No me llena el sistema Y me acusan a mí de tener varios problemas No me llena la TV No me llena internet No me llena esta red No me llena el sistema No me llena No me llena No me llena Lo quiero No me llena la TV I want rock a star on this vine No voy a fumar del night Tengo el barrio de do or die Acá no hay acti Solo tu bitch que está nasty No es alta perra pero es nati Ando con pica y yo got it You got this? Bitches malas, putas malas La conozco y no me cambian A la bitch y mi mamala Es muy fácil chamuchala Es muy fácil a la casa No me interesa esa luz Mami, andamos en otro tramo Todavía no nos pegamos Todavía no Todavía no No me pejo, no me pejo Se me pejan esa puta Les hijo que no las quiero Allí es cuando más me buscan Fuck the shit Fuck the bitch No me buscan la police Ahora me buscan tu team Que me va a matar a mí Voy a ir A su pario voy a ir Y ahora qué vas a decir Que el chavo te tira a mí No me regal le gané una pema A este guacho ya le dio mi prima Nacentro no le dimos Porque no quisimos Puesta pa' los míos Voy callando críos Entrando pa'l party Puta la rompimos Entramos, fumemos Tocamos y nos fuimos Ya no nos ven nadie No tenemos amigos Puesta pa'l negocio Estoy haciendo lila Ojalá, ojalá No les digo Ahora porque la fama la tiro Cargan a las balas y la tino Si la la me llama Me vuelvo al casino Nos fuimos Multiplicamos y salimos Si sigo la voy a pegar Jugando en el casino Bote todo al cero Y en esa perdimos Pero vamos de nuevo Porque otro tiro y mal hilo Vamos a rock, salón, tu bailo Voy a fumar the night Tienes fallo de tu borde Ay 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 Acá no hay acting Quiero estar en Hawái Más dejando una Ducati Prime For the money, I'm lunatic Sige que me continúa Ducati Me Te ritmo Me Ducati Quisieron firmarme No pudieron ni quieren copiarme La puerta cerrarme Y yo tengo una que que las abre Que no se note Que no se note Quisieron firmarme No pudieron ni quieren copiarme La puerta cerrarme Y yo tengo una que que las abre Está más barata la bala que la sangre Y una opción Lo de pasar hambre Por suerte a mí nunca tuvo que pasarme Pero hoy en día mi familia es más grande Quisieron firmarme No pudieron ni quieren copiarme La puerta cerrarme Y yo tengo una que que las abre Está más barata la bala que la sangre Y una opción Lo de pasar hambre Por suerte a mí nunca tuvo que pasarme Pero hoy en día mi familia es más grande Que no se note, con las vueltas siempre se hacen el note Y el otro late, me voy pa' mi hijo a comer chispote Tengo tu puta hablando mal de pago No se lleno pero se conforma Me estoy comiendo cereales like oh Que no le estoy grabándome dos La nueva multinacional Todo lo que se hace está mal La can no te va a firmar A lo sumo te pone a josé Ya no ves el ruro de serio Y no tengo ese solo Y a lo otro no la robo Yo no sé cómo se robo Quisieron firmarme No pudieron ni quieren copiarme La puerta cerrarme Y yo tengo una key que las abre Tan más barata la bala que la sangre Y yo no es opción Lo de pasar hambre Por suerte a mi nunca tuvo que pasarme Pero hoy en día mi familia es más grande Quisieron firmarme No pudieron ni quieren copiarme La puerta cerrarme Y yo tengo una key que las abre Tan más barata la bala que la sangre Y yo no es opción Lo de pasar hambre Por suerte a mi nunca tuvo que pasarme Pero hoy en día mi familia es más grande